Hasta la Sultana del Norte Mi trabajo es de cuidado y me reservo muchos detalles Saben que no ha sido fácil, me tocó ganar, me tocó perder Lo que a mis ojos miraron mucha gente no podría entender Al trabajo especializado y saben que yo soy hombre de ley En la Sultana del Norte es donde mi camino yo forjé Presente en importantes casos, firme el paso y no me detendré Con muy buen porte y presencia al plantarse Con muchos huevos si quieren calarse Cargo el equipo listo pa'l combate Hay que respaldo si quieren toparse No se me asusten que yo soy de jale Si nada debe no hay que preocuparse Y es que así es esto, déjenme contarles Que todo cae por su peso, ya saben Desde Guadalajara hasta la ciudad de las montañas Y puro de la Z Records, viejo Cuando hay tiempo me festejo y porte con sombrero me han de ver Vieja escuela y mi familia es prioridad Conmigo andan por doquier Saben que yo pongo el pecho Si hay problemas los resuelvo bien Hay errores y tropiezos Pero de todo se ha de aprender Me trajo hasta aquí la vida y hoy me queda solo agradecer Pa' adelante día con día no me freno Sigo siendo el de la vez Con muy buen porte y presencia al plantarse Con muchos huevos si quieren calarse Cargo el equipo listo pa'l combate Ahí hay respaldo si quieren toparse No se me asusten que yo soy de jale Si nada debe no hay que preocuparse Y es que así es esto, déjenme contarles Que todo cae por su peso, ya saben No se me asusten que yo soy de jale